Meditación, miércoles 13 de enero del 2021. Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 21 al 28. Llegaron a Cafernaún y en el sábado Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu inmundo, el cual gritó. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Jesús le respondió a aquel espíritu diciéndole cállate y deja a ese hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros y a otras. ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Un encuentro con Jesús, el buen maestro empieza ya. ¡Listos para escucharle! ¡Listos para escucharle! ¡Nos enseña la verdad! ¡Jesucristo es mi maestro! ¡Mi maestro es! ¡Jesucristo es mi maestro! ¡Tu maestro quieres ser! ¡Listos para escucharle! 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 ¡Listos para La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley.